Estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón y ya no sé qué hacer para bajar He probado la dieta del brócoli cocido, la dieta de la sopa junto con la de la luna El apio perejil con naranja y la piña, tres huevos en ayuna y sin beber gota de agua Nada de eso funcionó, porque ahí no más yo vuelvo a comer Y como más que cuando empecé a no comer, y peso más de lo que empezaba ayer Y no te miento Herbalife, Unilife, las pastillas chinas que te quitan la ansiedad La dieta de Atkin, dieta de la zona, gotas en la lengua, media hora de comer Karate, gimnasio y meditación, verduras cocidas, reduce fat pass Crema reductora, pecado crudo, la dieta de Atkin, estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón Y ya no sé qué hacer para bajar Me hice una lipo, recupere doble peso, me puse una malla para dejar de comer El famoso balón gástrico que te impide comer Solo gasté mi dinero porque ya estoy como ayer Nada de eso funcionó, porque ahí no más yo vuelvo a comer Y como más que cuando empecé a no comer Y peso más de lo que pesaba ayer Y no te miento Herbalife, Unilife, las pastillas chinas que te quitan la ansiedad La dieta de Atkin, dieta de la zona, gotas en la lengua, media hora de comer Karate, gimnasio y meditación, verduras cocidas, reduce fat pass Crema reductora, pecado crudo, la dieta de Jantel Estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón, estoy bien gordinflón Y ya no sé qué hacer para bajar Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Oh my god, clase panza Clase panza Se, se, clase panza Estoy bien Gordon-Flown, estoy bien Gordon-Flown Estoy bien Gordon-Flown y ya no sé qué hacer para bajar Estoy bien Gordon-Flown, estoy bien Gordon-Flown y ya no sé qué hacer para bajar ¡Uff! ¡Hasta la vacío me dio hambre! ¡Ay, qué religioso!